Por el Distrito Electoral Jujuy, Fórmula 4, Jorge Colo Risotti. Señor diputado, Jorge Colo Risotti, ¿juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así lo no hicierais, la patria os lo demande. Queda usted incorporado.